Noticiero, enlace Magazine Informa Para quienes buscan la oportunidad de nuevos derroteros fuera de su entorno, la movilidad estudiantil representa un crecimiento académico, exploración de nuevas oportunidades y una experiencia de vida. Gerardo Emanuel Nolguín Martínez, jefe de Internacionalización y Cooperación Académica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pone en contexto la movilidad estudiantil, así como la participación de los duranguenses en el mundo. Es un elemento esencial dentro de las políticas de internacionalización que tiene cualquier institución de educación superior, dígase pública o privada. Es un referente sumamente importante porque es la manera en la cual nuestros alumnos pueden acceder a nuevas formas de aprendizaje, de nuevas formas de colaboración, de trabajo, que sin duda alguna eso les sirve muchísimo para incrementar su acervo, no únicamente el cultural, sino por supuesto el académico y también hay que decirlo así, es una experiencia de vida que en muchas ocasiones les permite incluso desafiarse ellos mismos con respecto a moldear o fortalecer el carácter, la personalidad. Ha habido gente que se va y se va el joventino y regresa, yo les digo un poco en broma, regresa un monstruo, una persona súper desenvuelta, muy segura de sí misma, la gente que se va regularmente a movilidad son gente que siempre es innovadora, gente que le gusta estar buscando, lo digo en lo mejor de las expresiones, buscando nuevas alternativas, tanto de cooperación, de colaboración. Tenemos gente que ha venido, perdón, que ha ido a realizar alguna estancia de movilidad y posteriormente no únicamente se queda con eso, sino que genera los lazos suficientes para a la postre regresar y hacer un posgrado, por ejemplo, o a desarrollar algunas cuestiones de investigación. Pues bueno, hemos tenido la experiencia de poder estar en los cinco continentes, definitivamente con esta nueva administración traen muy casada la idea de potenciar el área, de potenciar lo que se ha hecho, buscando que las políticas de internacionalización no únicamente se centren como lo han sido hasta ahora de manera exitosa, pero hasta ahora únicamente quizás en el tema de la movilidad estudiantil. Finalmente tenemos gente que está en España, gente que está en Turquía, próximamente se van compañeros, ya están, yo venía con sus malditas, prácticamente con un pie en el avión, gente que va a Colombia. Es importante decirle a la comunidad universitaria y al público en general que anteriormente cuando venía la gente de otros países les preguntábamos por qué elegían Durango y era un poquito, pues digo, un poquito sorprendente que nos hacían, su primera reacción era decir, porque queríamos venir a México y era lo único que me ofertaba mi escuela, es decir, éramos como la última elección de la gente hace un rato, de un año para acá hemos ganado muchísimo terreno. Ahora la gente, por ejemplo, te estoy hablando de Francia, te estoy hablando de Portugal, te estoy hablando de Brasil, te estoy hablando por supuesto de Colombia, que es el ejemplo con el que iniciaba, pelean los lugares para venir acá a Durango. Ahora está usted bien informado.